Hola amigos del Politécnico Colombiano, mi nombre es Álvaro Gutiérrez, soy de la promoción 2002, administrador de empresas con énfasis en finanzas. Tuve la oportunidad de estudiar en el Politécnico de noche y eso me abrió las puertas para poder comenzar mi vida laboral. Todavía tengo grandes amigos con los que nos reunimos y nos acordamos mucho de esas grandes jornadas que teníamos de noche, los sábados, que era el día maravilloso para nosotros. Poder compartir y vivir esa parte de la universidad de compañerismo que muchas veces de noche, por toda la cantidad de cosas que tienes y el poco tiempo, no te lo da. Llevo 14 años trabajando con ExxonMobil de Colombia, una compañía multinacional con presencia en todo el mundo. Soy territory manager para la ciudad de Medellín y tengo la gran fortuna de ser home office. Llevo más de 10 años trabajando desde mi casa, entonces pues absolutamente feliz, puedo compartir con mi familia, puedo ver a mis hijos crecer. Bueno, una de las campañas que más trabajo me llevó fue durante nueve meses hacer el lanzamiento de la caravana móvil uno, que es básicamente un simulador con las más altas estándares de tecnología que en este momento teníamos en América y la gente vive la experiencia de poder conducir un vehículo como si estuviera, un simulador como si estuviera conduciendo un vehículo de Fórmula 1, Rally o NASCAR. Mi gran consejo y para cada uno de ustedes es una palabra que utilizo con mis hijos que es la entereza. Yo creo que la universidad te da herramientas para poder construir pero quien toma esas herramientas y las construye en edificios son cada uno de ustedes. Entonces entereza, por favor, capacítense, estudien, estudien idiomas, conviértanse en profesionales globales. Hoy en día los profesionales colombianos compiten con cualquier profesional de todo el mundo y compañías como estas cada vez abren más las puertas para que gente como ustedes pueda ser parte de ellas. Bueno amigos, muchas gracias y nos estaremos viendo. Música 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 Música